La peregrinación es algo que te aporta muchos valores. La principal es el sentido religioso del mismo. Pero, al mismo tiempo, vas conociendo los distintos lugares por donde vas pasando, percibiendo olores, colores, sonidos, visitas, monasterios, edificios religiosos... Todo esto no tendría sentido si no se hace al estilo de San Francisco, es decir, caminando. El camino, ante todo, es una peregrinación hacia un lugar santo con la intención de visitar y rezar la tumba del apóstol. Hay una frase preciosa que me marcó cuando la escuché, que es que el camino, el verdadero camino, comienza cuando realmente lo terminas. Para poder realizar el camino hoy en día necesitamos una red de albergues de peregrinos que tenemos acceso a ellos a través de una credencial que te lo dan por las asociaciones religiosas, asociaciones de peregrinos y parroquias y demás. Nos van sellando en los distintos albergues y con ese sello tienes acceso a pernoctar y recibir los servicios que te ofrecen. Mi experiencia comienza en el momento en que unos compañeros y amigos, amigos en mayúscula, me llaman y me invitan a hacer el camino por primera vez. Yo, evidentemente, no estaba preparado para ello. Entonces, hicimos Burgos-Santiago 500 kilómetros en 15 días. Sale una media brutal, 33,3. El primer día, distensión de ligamento en el pie derecho. Llegué cojeando a Santiago. Ese dolor, no sé cómo explicarlo, me hizo fuerte. Y cuando llegué a Santiago y vi la misa del peregrino hacia mí, me dije, yo tengo que volver. Y eso fue lo que te marca. Y eso es lo que te hace seguir caminando hacia esos lugares santos donde se reza y se venera a los apóstoles. En este caso, Santiago, aquí en España. Actualmente, el camino de Santiago ha evolucionado tanto que son ya demasiada gente las que lo hacen. Y no todos lo hacen buscando el sentido espiritual del mismo, ni el sentido religioso. Hoy en día, la gente va como algo bonito, como algo que me han contado, como un deporte fabuloso para perder peso, conocer la gastronomía. Pero no todos lo hacen bajo ese punto de vista. Yo he conocido dentro de esos grupos enormes de gente, he visto a religiosas, he visto a monjas que iban con sus hábitos caminando y descalzas. Ojo, y descalzos, y descalzas. He visto a gente, enfermos, que me han dicho que iban a Santiago a rezar ante el apóstol para ver si se curaban. Bueno, la verdad que no todo el mundo lo hace bajo el punto de vista de deporte. Pero hay un dicho, y es cierto, que dicen que ningún peregrino te va a decir por qué haces el camino. Ellos te cuentan su historia, pero sí es verdad que todos tenemos en común la llamada, esa luz que tienes al fondo, que es visitar la tumba del apóstol. Y eso realmente te llena y te da fuerza, pero una fuerza que tú ni te la imaginas que la tienes. Es increíble. Hay unas frases que dicen que, bienaventurado eres peregrino, si descubres que un paso atrás para ayudar a otro, valen más que 100 adelantes sin mirar a tu lado. O bienaventurado eres peregrino, si en el camino te encuentras contigo mismo y te regalas tu tiempo sin prisa para rezar y para orar. La vertiente espiritual del camino nace desde el momento en que hablas contigo mismo y reflexionas y das un repaso a tu vida, aceptas tus errores y haces propósito de enmienda. En mi caso, en la medida que he podido y sé, he intentado llevar a la práctica la corrección de errores y eso para mí ha sido la mayor experiencia. Durante el camino se establecen relaciones y vínculos de amistad que suelen durar en el tiempo. Yo en mi caso he conocido a peregrinos japoneses, tengo amigos en Osaka, tengo amigos en El Salvador, en Eslovenia, en la Patagonia Argentina, en Italia y por supuesto en toda la geografía nacional. Por internet vi lo de las vías francígenas del camino, que es un camino europeo de largo recorrido, viejísimo. Antes del 990 d.C., en el siglo X, ya hay manuscritos en la Toscana donde se refleja el camino de los francos o las vías francígenas. Los francos eran los reinos que existían por la parte de Francia, Bélgica y por allí. ¿Cómo se inaugura ese camino? Ese camino oficialmente se inaugura porque el obispo Sigerico sale de Canterbury, cruza el Canal de la Mancha, atraviesa Francia y camina 1.600 kilómetros en 76 días rodeado de militares, de prelados y de agentes de su confianza para asegurar su seguridad. La verdad es que si investigas un poco más te das cuenta de que iba en un mulo, subido en un mulo, normal, no se puede caminar tantos kilómetros en tan pocos días. Llegó a Roma y el Papa Juan XV lo invirtió como arzobispo y regresó a Canterbury como arzobispo. Pues eso, ese virus me entró y dije yo quiero hacer, si no toda entera, porque hacer la parte italiana son 45 días, si al menos la mitad. Entonces preparé el viaje, un compañero, un amigo mío, muy amigo Juan, no pudo venir al final porque hubo problemas de trabajo y me fui solo. Me fui a Pontremoli, que está en el inicio de la Toscana y caminé hacia Roma e hice 552 kilómetros. Fue un camino maravilloso para mí, fue algo nuevo. Por ejemplo, los albergues son todos religiosos. Una vez que vienes de hacer el camino y te metes en ese convento, en ese sitio religioso, te transformas un poquito. La verdad es que piensas de otra manera, ves las cosas de otra forma, ves cómo viven ellas, cómo viven ellos. Haces un resumen y dices, aquí es donde yo realmente me he sentido peregrino. Una vez que te cuelgas la mochila y caminas, todo te cambia, dando sentido a todo lo que has vivido. Bueno, la verdad es que llegué a Roma, entré en el Vaticano, último sello, fábrica de San Pietro y me dieron el testimonio. Y vengo, ya estoy con ganas de volver a Italia otra vez. Que el amor sea luz de esperanza en tu caminar. Que la paz sobreabunde en tu corazón. Que la bondad sea tu huella en esta vida. Que la fe te afiance frente al misterio de la vida. Y que llegado el momento de alcanzar la meta, el amor te abrace eternamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!